Llamo a mi marido, me llamo a la viña, a la viña Llamo a mi marido, me llamo a la viña, a la viña Se la besi morando en la cabana, llamo se neva de alta, llamo se neva a dormir Se la besi morando en la cabana, llamo se neva de alta, llamo se neva a dormir De resto yo besi morando en la cabana, llamo se neva a dormir De resto yo besi morando en la cabana, llamo se neva de alta, llamo se neva de alta, llamo se neva a dormir De resto yo besi morando en la cabana, llamo se neva de alta, llamo se neva de alta, llamo se neva de alta, llamo se neva a dormir De resto yo besi morando en la cabana, llamo se neva de alta, 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 llamo se ¡Gracias! 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 ¡Gracias!